Jajajaja Y la piel de las manos arriba 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 Y esto es... Internacional De... Pista Seguro Que te cuento el alma para ti Y si... Jajajaja 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 Y la piel de las manos arriba Y la piel de las manos arriba Vaya adelante con rellenos Y la piel de las manos arriba Y la piel de las manos arriba Y el corazón arriba ¡Gracias! 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 Lo que sé con la llena, la verdad no me puedo amar. A ti me gustaré, a mi ser mi mejor para amar. Tomaré, prepararé, muchas de las palabras de amor. Y tú no le interesarás. Si tú me hubieras vindo, no te arreglar. Es culpa de tu amor, de tu amor y lo tratando. Si tú me hubieras ido a la mitad, es culpa de todo, sin tiempo lejos con esta cruz. Como vos y mi hija, y no con vosotras, para llenarles de sensación. Y está perdida, y otra perdida, y está perdida, y está perdida, y está perdida. Si tú me hubieras ido a la mitad, es culpa de todo, sin tiempo lejos con esta cruz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!